¡Vamos! ¿Cómo va? Hola Yo puedo grabar una vueltita al cerro Cierto que sí, cierto que sí Estábamos jugo en la noche Estábamos dando jugo, nos pusimos a grabar con un foco de noche Oye, William Wallason Cuando lo llamé estaba con una voz de... Estaba levantándose Ya, pues Will Bien niños, cinturón Linda ¿Cómo estás? Bastante No va a pasar bien Va a estar bacán Agradecele a la guarra ¿Cuánto pesas ahí, Germán? Como 80 Esa bici no te va a perdonar lo que te perdona la tuya William Wallas en la guerrera ¿Cómo estáis, Tommy? Pasa, yo me preocupo de que entres Agachate el grupo Bueno ¿Y tus coderas? Oh, no las traje Las dejé en el auto, parece ¿Qué? Hay que levantar tu polera y armar una rollera Hermán, ¿por qué no las vayas a buscar rapidito? Te ponemos mis rolleras como cuaderas No hay que hacer cosas sin buscar Ando a buscarla Voy y vuelvo, cabrón Espera Esa es la guerrera Es la bici del toki ¿Tú la bajas andando, supongo? Supongo La bajaba La vale como no andaba en un tiempo Yo le recomendaría que se mande tranqui ¿Cómo te sientes tú? A tu ritmo, lo que tú quieras No hay presión hoy día No andaba mucho Laura Andrés, ese bajo caminando Andrés, cualquiera marcando la pauta Eres una gran persona Andrés, sigue así No, bacán Vamos tranqui, ese día estamos paseando Le queda enana Bájale el asiento ¿No estará un poco dura para darle atrás? Me dio la sensación de que estaba con un sac Casi que para mí 30 ¿Se labura? Sí Subiendo para acá tenía 30 Estos jugantes despreciosos Al menos ¿Dónde están? Ahí en la bicicleta Ah, ya ¿Eso puede haber sido? Sí, eso era ¿Estabas bloquear? Sí Amateura, amateura Espera, espera No sé lo que es eso No sabes lo que es bloqueo No No te aguantaste Joder, es que si nos tiramos todos a querer estirar Es verdad Qué linda tu bicicleta Muchas gracias Yo quiero una de esas ¿Rosada? Sí Le voy a poner unos stickers Unos stickers de estos Te voy a meter dentro de los chiles Te compras y haces como en láminas Con aire caliente Y las pegadas Oh, oh Y si no es algo así Ya, en el sentido más controlado Con elegancia Ya niños Adelante ¿Te vieron? Erick ¿Cómo estás haberlo visto? Esperemos que ir a pedalear, buen Por supuesto, yo de aquí adelante quedo Chao, Benny Nos vemos Chao, que estoy bien Chao, cabrón Sí, sí Bien ¿Te vogán? Al tobogán Al tobogán Con calma Agáchate un poco Muy bien No sé si tirarme Hágame una cosa Velo con mucha calma Aquí arriba Si te sentís bien te tiradís Si no, yo estoy ahí para cualquier cosa Por aquí Muy bien La Valentina tiene la bicicleta en las patas Uy, tengo un parque para arriba Ya bueno Nos vemos Erick, cuídate Chao, Erick Me costó Como el zig zag fue al otro lado Si, es que esa curva no tiene apoyo Y que hay full enfrenta para abajo Te lo hiciste súper bien ¿Cómo sentís los neumáticos? Bien Mejor que los otros, ¿no? Si Bacán No me gusta el ladreo Ladreo, ladreo, ladreo Te hay que siempre ir mirando el centro Para donde vas Así no se te va a caer la rueda ¿Cómo vas, William Guala? Pegue Oh, falta este precinto ¿Todo bien? Si Todo bien Se me olvidó bien así del San Cristóbal esta cuestión Listo Se acabó el problema Yo sigo a alguien, no conozco la pista A ellos Yo me tiro de atrás tuyo Se van a tirar todos ellos Con calma, güey ¿Vos que te sigo? Tú, yo y ellos, ¿no? Hago así Bien Buena línea la que elegiste, te subiste pa'l lado, doblaste Me acordaba de esta que me daba susto Esta de acá Pero estos neumáticos están en la raja Esta vale Esta vale Esta ahí un poquito muy agachada, preciosa Siento que iba a ir muy arriba del manurio Tienes que llevar tu peso más atrás, sí Ahí está ahí mucho mejor Ya no es lo que decidí ¿Cómo te sentías ahí? Bien Bien? Bacán Sí ¿Cuántos golpes hay ahí? ¿Algún canillazo de esa canilla? ¡Cacarere! David, te extrañamos. Es la bici del David, que la última vez que andamos en un I-Ride se quebró la clavícula. La Deerjumper. ¡Ay, qué lianita! Es su nave, señor. Capriña. Capriña. Ya niños, tómenselo con calma y los que no la conocen, despacito. Vayan viendo lo que viene. Acá viene el aéreo. No. 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 El arrepentimiento rápido, ¿voy? Tengo miedo. O dale, ¿o no? Si no me muevo. Acá andate por la izquierda y viene un escaloncito de roca. Mira. Pero guatón. ¿Pero si se puede? No. Ah, está en diagonal la línea ahí, mira. Tienes que hacerlo. Lo frené a todo. No, no, no. Denle nomás, chiquilla. A ver. Con la vida. Ah, que muero. Uy. Tomi, caminando. Mejor. Con tranquilidad. Ah, que muero. Estas rocas no se van a mover para ningún lado, así que en cualquier momento la van a poder hacer. Apunta aquí a donde está mi pie. Dale. Dale. Bien, está ahí. Oh, mira, hay un Wallray de acá. No veo. No. No veo. No veo. Casi la mierda. los dos frenos parejos, eso muy bien bien, mirando adelante gracias por la pasadita trata de poner la cala ahí está ahora de pie echa el poto para atrás te toma muy fácil el asiento, está muy alto yo creo bien sigue la zanja por la zanja siempre eso, bien eso, buena haciendo equilibrio con cala bien toma hice una trigalera bacán la última parte de rocas con cala no sé cómo lo hice muy bien esa parte es muy peluda me ve que la practicábamos sí, esa es una chicana acuática ¿cómo van? bien bien bacán está muy arriba ¿puedes bajarlo más? sí mientras más lo bajís más cómodo lo mejor es que lo bají a tope sí ahí está voy a poder mover más porque es mucho más cómodo cuando te dije de echar el asiento para atrás te topó el tiro y te dio susto y te echaste para adelante la idea es que por ahí mover tu peso acá ¿cachai? es que como muy largo no puedo si hasta queda un poquito grande pero te tenes que adaptar a la bici nomás igual tiene rueda grande entonces va a pasar por arriba y todo puedes ir no tan echado para atrás hola que tal hola ya chiquillos cuando quieran ¿a quién no he seguido Andrés? no, pero yo voy tranquilo ¿está? están zen la última vez que me seguí desde allá hasta acá no lo pasé muy bien la presión we la presión porque no íbamos despacio pero sigue ratónico vamos a seguir hasta aquí a ver si lo alcanzamos dale y Andrés cualquier cosa me pasa ahí tengo que quedar aquí y Andrés ese es un cóndor tiene el cuello blanco vi iba siguiendo a Toki y vi de rebajo un pájaro muy grande está ladriando con todo está justo arriba del Borja cachate que buena guan lindo lo está guiando un tiuque un aguilucho pero como un pájaro tan chico se le tira a un pájaro tan grande hay un cóndor vale, cacha allá está dando la vuelta blanco allá en el filo del cerro ese ahora salejo el caleta pero muy bueno uuuh por favor dime que fue caliper y no marcó ah no fue el eje no pasa nada que no se rompa cuál es cuál es tu elección de línea por ahí volar el gap ahí de fondo no pero parece por ahí saltar de la roca backflip yo creo que es más fácil ha sido para que pierda grip frena un poquito más antes de la curva y ve para donde quiere ir porque si hay un poquito más de espacio no te va a derrapar la bici y vaya a seguir la curva que tú querís una vez que te acostumbrás a eso le empezaba a meter más velocidad y ve hasta donde llega la bicicleta con el agarre lindo dale 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 va super bien me gusta lo que veo me gusta lo que veo acá vienen roquita y zapateo ahí no vale no por donde se baja hay un bajón ahí vale jajaja hay uno más chiquito por allá le hemos leído a la playa no tío siga derecho para allá yo creo hay un bajón hay un bajón ahí vale porque tiene justo un escaloncito, sorry pero por aca yo creo que si, a ver por aca Tommi jajale adelante perfecto bien echado para atras muy bien Kerman casi se cae caminando jaja, te perdiste hay mas senderos para allá escuadigo este cerro ay que equisito una lasca o no esta hermoso descenso descenso nueva linea jajale pero esa es bajada esta marca la linea de arriba tengo miedo tengo miedo bien pensé cerrar el ojo pero al final lo abrí démosle lo mas rápido adelante yo cacho como William Wallace y la guerrera como Toki su Specialized como Borja en la bici de David Speed Polygon como Teo en la rígida de dirt como András en YT no no llegué ni cagando no llegué que paso se comió un árbol parece se comió un árbol parece no te lo hay esta marca las chantadas que onda árboles son lo mejor te metieron y no duele si hasta que te topís con uno así cuídate te dije cuídate por favor se comió un árbol jajaja que pena dale Toki ¿dónde estoy? va a seguir a André jajaja 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 oh Oh, caminando No, me voy a tirar yo creo Pero... ¡Germán! ¡Ayuda! Vale, echadita para atrás el peso en tus pies. Aguantando el zapateo. Ay, no sé si quiero. Seguro puedes. Eso es lo mejor, nunca partir encima de la... de la bajada. Tenés que llegar armado y listo para meterte. Si empezáis a poner los pedales justo en la bajada es mucho más complicado. ¡Ah! Pon bien los pedales, oiga. ¡Vamos! ¡Germán! Puedes, de todas maneras. Te vas a sentir bien de hacerlo. Un poquito más de freno. Un poquito más de freno. Oiga, agarraste vuelo, oiga. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo vení ahí? ¿Estabas ahí bien con la frenada? Sí. ¿Esa es la velocidad que queríais? Sí. Y ahí fuerte. En un momento dije... O sea, podría no haberme tirado, pero... ya que me tiré. Había que dejarlo fluir. No. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Qué susto cómo se mandó la Valle. Y la horquilla venía así... ¡Pabababababa! ¿Mi bicicleta? Mi bicicleta está allá. Ja, ja. No crees que no te quiero. Ven para acá. estamos en la mitad del sendero acá por si viene alguien así que démosle y salimos casi buena fealia sobrevivió a otra batalla señorita bien no estoy tan deplorable no la bici no se olvide deplorable cuántos meses ya hay sin pedalear la última vez fue de tu inauguración desde la inauguración desde la inauguración de san francisco sí pero no anduve tanto no y así como harto desde chillán y manda de manda al tiro para los cabros de la isla cuando te va a pasar un día hay de varios colores y bueno está ahí no la casa chileña está arrendada la casa ya no vamos ya estamos allá si hay que ir en diciembre vamos a hacer un viaje más o menos ya valentina quieres hacer la outro del vídeo si les gustó este vídeo denos un like les gustó ver a william chocando en el árbol si quieren ver como william wallace fabrica papeles compártanlo y suscriban al canal para seguir viendo vídeos de talazos de este estilo nos vemos en el cerro